Bueno, vamos a comenzar la semana con un entrenamiento de 3 series gigantes Vamos a hacer una parte cardiovascular, vamos en este caso skipping, 40 segundos Espalda derecha, rodillas bien arriba, talones a la cola Luego continuamos con sit-ups más punch de costado, obviamente La espalda bien derecha, hombros en retracción cuando subimos Y por último, en la serie gigante primera, lo que vamos a hacer es Peso muerto sumo, suma contracción en los aductores Espalda bien derecha, siempre mirando a la pared, la espalda cerrada Y controlamos todo el movimiento, sintiendo la tensión en los aductores, parte interna de la pierna La segunda serie gigante la vamos a combinar con rodillas arriba Ponemos la mano por debajo del pecho y subimos las rodillas No bajamos las manos, sino subimos las rodillas Continuamos con patada de crunch Es importante mantener la zona baja de la espalda en la colchoneta Y pegamos la patada en diagonal hacia arriba Y el último ejercicio de la segunda serie gigante Estocada lateral más remolmentón Mucha atención, zona de glúteo y aductor en este ejercicio La tercera serie gigante y última la vamos a comenzar con patadas Hacia lo que son los glúteos con los talones Más vuelos laterales Lo vamos a continuar con elevaciones de pierna en círculo Hacemos para un lado, unos segundos, otros segundos para el otro lado Cambiamos el sentido También es importante dejar la espalda baja pegada a la colchoneta Y por último vamos a hacer un ejercicio para esta serie gigante Que parece súper complejo en nombre Pero que en realidad una vez que está todo sincronizado Va solo el movimiento y se transforma en un solo movimiento Es peso muerto Bajamos Hacemos curl de bíceps Subimos en sentadilla frontal Y hacemos press de hombro